Termina el año 2022 y así es como creció el jardín. Hola amigos y amigas de Agroorgánicos, nos encontramos aquí en el jardín y es que el día de hoy te voy a enseñar cómo es que ha crecido este bello y hermoso lugar de plantas. Así que si eres seguidor de ya mucho tiempo, notarás algunas diferencias. Tal vez sí, tal vez no. Descúbralo conmigo. Primero vamos a empezar en la zona del muro vertical de aromáticas. Este año tuvimos plantas nuevas como por ejemplo el curry, el toronjil, que por cierto es una planta que huele súper suave, huele como a dulce, a pastillitas de menta. Intentamos sembrar pápalo, pero pues los pájaros se lo comieron. Por acá tenemos manzanilla, perejil, cilantro. Este de acá era un epazote y este es un rábano, que por cierto este no va aquí. Este no es una planta aromática, pero pues era un rábano. Tenemos por acá otra manzanilla. Este de acá es tomillo, menta, romero, hierbabuena. Allá abajo tenemos chiles y papas que no han crecido. Este de aquí es ruda, que por cierto huele mucho. Con esto luego bañan a los niños. No es porque a mí me hayan bañado con ruda toda la vida. Pero también tenemos por acá lo que es el orégano y las nochebuenas que fueron del año pasado. Sí, aunque ustedes no lo crean, sacaron poca flor, pero sacaron. Y si tú quieres que tus nochebuenas de este año, el próximo año, vuelvan a sacar flor como estas de aquí, pues suscríbete al canal de Agroorgánicos para que así puedas ver el video que voy a ir subiendo paso a paso de qué es lo que tienes que hacer mes con mes para que puedas tener buenas nochebuenas en diciembre sin tener que volver a comprar. Ahora, si pasamos de este lado, si se dan cuenta, este de aquí es un naranjo. Y apenas lo trasplantamos en esta maceta de Aire Grower. Me gustan estas macetas porque le puede entrar airecito y hace que circule mejor la aireación allá abajo en las raíces. Cuando la trasplantamos, si ustedes recordarán, estaba como de este tamaño y vean todo lo que ha crecido. Sin duda, le está gustando este lugar y sobre todo, no dudo que este próximo año 2023 empiece a dar unas buenas señoras naranjas. ¿Quieren saber cómo lo trasplanté? Pues les dejo aquí arriba un video. Si vamos caminando por acá, esta también es una naranja, pero la diferencia es que esta naranja está en una maceta pequeña, por lo cual no ha crecido tanto como la de acá. Ya ven cómo el tamaño de la maceta sí importa. Observen esta chica y esta grande y eso es lo que hace la diferencia para que crezca más una que otra. Por acá de este lado también tenemos limones, que por cierto, en estas temporadas de invierno, vaya que sacaron muchas flores, que también se llaman azahares o algo así se llama. Pero hay un buen de limoncitos por aquí, los voy a dejar para que lo aprecien. Y como ya vi que viste el mango, observa esto. Este mango también este año lo trasplantamos a una maceta más grande y ya ha crecido bastante. Si no te acuerdas, pues también te dejo aquí mi video en donde te enseñé cómo trasplanté mi mango y vean cómo está sacando hojas nuevas. No dudo que en los próximos meses o años empiece a sacar unos ricos mangos. No me pregunten qué tipo de mango es porque nadie lo sabe. De este lado no hay tanta diferencia. Estos árboles de chile miracielos siempre han estado aquí, solo que este año como que no sacaron tanto chilito. Lo que hacemos aquí en Agroorgánicos es cuando termina el invierno se ponen todos al ras y es como vuelven a crecer, vuelven a salir, vuelven a brotar. También este año agregamos una mesa de cultivo. No la he utilizado como tal, no la he rellenado, pero si observan pues tengo todas mis plantas germinadas. Todo esto de aquí son chile que habanero, que serrano, que jalapeño. Este de aquí ya está sacando florecita y aquí es de donde salen los chilitos. También tenemos lo que es calabaza, otra calabaza, esta de acá es pepino. Y pues todos estos los voy a trasplantar hasta que pase un poco el invierno para que no sufran. Que por cierto, te voy a decir cuáles son las 5 cosas que no debes de hacer en invierno, pero en el siguiente video. Seguimos de este lado y por acá vas a encontrar que nuestro árbol de aguacate, si ya eres seguidor antiguo de Agroorgánicos, pues ya empezó a sacar nuevos brotes e incluso ya está otra vez alto, ya ni siquiera lo alcanzó. Seguramente estás observando que mi árbol de aguacate tiene estas como bolitas. Esto que está aquí se llama agallas o llagas. Mira, de hecho aquí tiene el famoso animalillo que se mete por ahí. Estas agallas o llagas que le salen al aguacate es un problema de un insecto que anda por ahí, pero por lo regular siempre le sale en invierno. Ya cuando viene la primavera, el verano, pues normalmente estas bolitas no están aquí presentes en la hoja. Y como siempre ya sabes, aquí te dejo un video por si quieres saber más información acerca de este tipo de llagas, de granos, de lo que sea. También si te acercas de este lado vas a encontrar que por primera vez en mi vida empezamos a cultivar cannabis. Esta planta de cannabis que adquirimos fue principalmente con fines educativos, sin fines de lucro, ni de adicciones, ni nada. Simplemente con fines educativos para ver cómo se tiene que cuidar porque es una planta considerada medicinal. Así que por eso la adoptamos aquí en el jardín. De este lado todo sigue igual, agregamos una que otra suculenta, que si ven crecen súper rápido, desarrollan mucha flor, metí por acá nuevas suculentas. Y algo muy curioso que no sé si habías notado, pero que a mí me encanta, es que esta planta que estás viendo aquí se llama dólar. El dólar le dicen. Por lo regular la ponen en macetas colgantes porque crece muchísimo como enredadera. Lo que sucedió es que alguna vez, en algún momento, cayó una por esa esquina y esa misma empezó a crecer tanto que ahora ya está por todo el piso. De hecho ya la hemos tenido que podar varias veces porque se sigue hasta acá y no, no, no. Quédese para allá atrás. La quise reproducir por esqueje, pero evidentemente no se adaptó bien y pues está como medio moribunda, ¿no? De hecho no se quiso quedar bien en la tierra. Pero este tipo de planta pues se puede reproducir perfectamente por ese método, siempre y cuando la metas bien. Esta planta de acá también es nueva, es una sábila que recuperamos, que nos regaló el vecino. Y pues un día le dije a Rachel, que es la que trabaja aquí, le dije, oye Rachel, hay que salvar esa sábila, queremos una sábila en el jardín. Y pues sí, aquí está. Esta sábila estaba súper enorme y tenía muchos hijitos. Ahorita se los voy a enseñar, ya que avancemos más. También de este lado pues tenía mi hotel para polinizadores, pero pues con las lluvias y los pájaros y todo eso, se cayó, se rompió y pues ahora nada más tengo aquí los tronquitos. Todos estos tronquitos y piñas pues son las que utilizamos para poder hacer el hotel de polinizadores. Y esto lo que nos ayuda es a tener más flores y más frutos en el jardín. Por acá tenemos té limón, que es también una nueva adquisición. Adquisición, perdón. Tenemos el hinojo. Por acá tenemos el romero rastrero. Y de este lado tenemos unos nuevos guacales. Más que nada son como decorativos. Aquí coloqué algunas plantas como las que les voy a enseñar más adelante, unas suculentas, pero evidentemente aquí no les daba nada de sol, así que tuve que dejarlo vacío. La única que dejé aquí fue la jaguortia, que si se dan cuenta, este tipo de planta es de sombra. Y pues vaya que sí le gustó estar aquí, porque vean cuántos hijitos trae. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez hijitos esta jaguortia. ¿Cómo la ven? Y lo mejor es que la puse en una maceta que yo misma pinté a mano. Si te acercas más de este lado podrás notar algo diferente a lo que siempre has visto. Y es que aquí en el canal tenemos puros videos de huertos, pero ahora que fuimos a un evento en la Ciudad de México, el PlanFest, adquirí todas estas plantas. ¿Para qué? No me pregunten porque ni siquiera yo sé todavía para qué las voy a querer o dónde las voy a usar, pero están creciendo bien bonitas. Todas estas plantas la mayoría son teléfonos, es decir, que crecen como enredaderas. Están estos teléfonos que no son mordidas de caracol, así es su estructura. Tiene como hoyitos, pero es así su naturaleza. Esta de acá que le gustó mucho a mano, está súper bonita. Esta no es teléfono, no es enredadera, crece hacia arriba, pero tiene unas hojas también muy bonitas. Si nos vamos más para abajo, pues vamos a encontrar más teléfonos, muchísimo más de todas las formas, de todos los colores. Que por cierto, escríbeme en los comentarios cuál de todas estas es la que más te está gustando. Yo creo que tantas plantas que compré en el PlanFest de teléfonos, las voy a poner en unas macetas cerámicas así bonitas, decoraditas, para que las pueda regalar o a ver qué le hacemos. Pero algo les voy a encontrar, algo les voy a encontrar. Aquí en este bancal sembré cosas nuevas, por ejemplo, algo nuevo que sembré, que nunca había sembrado, fue el apio, lo tenemos por acá. También metí papa, aquí está, esta todavía no crece tanto porque está haciendo frío. También metí acelgas, que por cierto, los caracoles están acabando con ellas. Se las están comiendo, es que están bien buenas yo creo. Aquí pues puse jitomates, lo mismo de siempre. Y algo nuevo que nunca había hecho, es también poner jícamas. Aquí tengo jícamas en este bancal. De este lado pues tengo un pimiento, que también se lo acabaron los caracoles. Tengo un ajo, una cebolla, unos rábanos. Y pues quisiera meter más zanahoria, pero la zanahoria este año se me ha complicado bastante. Claro, alguna vez en mi vida ya coseché zanahoria, de hecho tengo aquí arriba un video. Pero lo que sucede es que este año hubo demasiado caracol aquí en el jardín, porque hubo muchas lluvias, mucha humedad, porque tenemos pasto, porque tenemos mucho ambiente húmedo. Entonces lo que sucede es que cuando meto la semilla, pues los caracoles se la comen y hace que no salgan mis zanahorias. De este lado tenemos mi planta de uva. Esta es la que está un poco enferma. Se ha ido recuperando poco a poco con el azufre, pero no del todo. La tuve que trasplantar a un bote porque la tenía en llanta y como que no le gustó. Esta de aquí pues está creciendo un poco mejor, pero al ver yo creo que triste a su hermana, pues como que no le echa ganas tampoco, ¿no? De este lado tenemos a la planta de la papaya, que ahorita que estoy observando le está saliendo el famoso hongo, el oidio, no había visto. Pero lo que hay que hacer en estos casos, pues es quitarle la hoja, las hojas que están enfermas, que pues sí son varias, y aplicar jabón potásico con aceite de neem. De todas formas, entre menos hojas tenga, pues va a ser mejor porque así se concentra en sacar flor, en vez de mantener vivas tantas hojas que están feas, ¿no? Por acá tenemos a la guayaba. Que déjenme presumirles que este año esta guayaba dio más de 3 kilos de guayabas. Y Jessy, ¿cómo fue que lograste que sacara tantas guayabas tu árbol? Pues déjenme decirle que lo aboné con melaza de caña y algas. Así que eso fue lo que hizo que sacara tantas guayabas. Y este año, vaya que sí sobró hasta pal ponche. Y bueno amigos, este video ya casi se está terminando, pero no podemos acabarlo sin presumirles también las plantas de fresa que tengo por acá atrás. Tienen varias fresitas, unas que otras no las ganan los pájaros. Aquí hay unos pájaros grises y feos y negros que vienen y picotean las fresas. No importa, le echamos a la composta. Pero déjenme presumirles que este año, en temporada de calor, o sea, en primavera, pues solamente se murió una fresa. Lo cual es de orgullo. Y de este lado tengo todas las suculentas. Todas estas suculentas que están viendo aquí están en macetas de barro que yo misma pinté a mano, impermeabilicé y sellé. Obviamente intenté ponerle una suculenta bonita de acuerdo al tipo de maceta que había. Por ejemplo, esta de Sullivan, del de Monster Inc. Pues le puse esta pata de... esta garrita de oso se llama. Acá la Frida Kahlo, le puse esta bella y hermosa suculenta orquídea, ya les iba a decir. Esta tiene una un poquito más grande. Esta de aquí está enorme, me gusta mucho. Por acá tenemos a los delfines, que también están chulos de preciosos. Y otras en macetitas de cemento. Déjenme decirles que estas macetitas de cemento yo misma las hice. Yo preparé la mezcla, le puse el cemento, le puse el concreto, le puse todo. Y así fue como quedaron. Quedaron chidas, ¿no? También les hice el hoyito por abajo y pues quedaron bien. Estos son los hijos que les decía de las ávila de allá. Tenía como unos 10 hijos prácticamente. Y pues ya casi todos sacaron raíz. Y listo amigos, prácticamente esto es todo lo que creció el jardín este año 2022. Que sin lugar a dudas tuvimos plantas nuevas, plantas que también no sobrevivieron, plantas muertas. También tuvimos otra variedad distinta de plantas, como las suculentas y las ornamentales que estaban en esa esquina. El próximo año vamos a invitar más árboles frutales aquí al jardín de agroorgánicos. Como por ejemplo, frambuesas, toronjas, mandarinas, higos, granadas. Y lo que vayamos a encontrar que claro se dé en este clima tan perfecto del Estado de México. Y antes de despedirme, déjame darte las felicitaciones. Espero que hayas o que pases una feliz Navidad en compañía de tus seres queridos. Y que tengas un próspero año nuevo. Nos vemos en los siguientes videos. Esperemos que me sigas acompañando el siguiente año 2023. Y ya saben que cualquier cosa cuentan conmigo. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Jessy del equipo de Agroorgánicos. Nos vemos.